dirigiéndonos sobre todo a los tres departamentos del Valle de Duco porque es muy importante, porque van a ser los beneficiarios directos de esta obra. Van a haber más de 140.000 beneficiarios directos, pero en realidad indirectos más de 1.700.000 habitantes de Mendoza, porque hasta los vecinos del departamento de Malargue se van a ver beneficiados con esta obra. ¿Por qué? Porque esta obra consiste tanto en una línea de alta tensión, de transporte troncal de alta tensión, con la ampliación de la actual estación Capis, que ustedes la conocen bien, pero también la nueva estación Capis y la conexión de estas dos estaciones. Y esto lo que va a significar es dotar de mayor seguridad y potencia a los departamentos del Valle de Duco, pero también poder alivianar la carga en el sistema de otros departamentos y eso va a generar que tengan mayor disponibilidad también de potencia en los otros extremos de las líneas troncales de transmisión de energía. Hoy la decisión del gobierno de la provincia es que con los fondos del resarcimiento se puedan hacer estas obras porque uno de los criterios de adjudicación o de aplicación de los fondos del resarcimiento es que sean para desarrollo productivo. Y no hay desarrollo productivo posible si no hay factibilidad de servicios, si no hay gas, si no hay conexión eléctrica, etc. Y sobre todo, ustedes lo saben mejor que nadie, acá en el Valle de Duco, si una bodega quiere ampliarse o quiere instalarse en el Valle de Duco, si los productores quieren ampliar la superficie irrigada, comador bombeo, etc., si no hay factibilidad de electricidad, eso no es posible, por lo tanto se restringe el desarrollo productivo. Entonces, es muy importante para el desarrollo de nuestra provincia y por eso el gobierno ha decidido aplicar estos fondos en la construcción de estas obras que necesitamos para fortalecer el sistema de transporte. Y esto va a redundar en beneficios no tan solo para la industria, sino, como les decía recién, también para los residenciales, porque va a dotar de seguridad el sistema. Esto quiere decir que además de tener disponibilidad de conexión, esa conexión va a ser más segura. Bueno, el paso que continúa es la audiencia pública, que ya está convocada para el 3 de octubre, se va a realizar por vía de Zoom, es decir, se van a poder conectar. Ya toda la información está disponible en la página del EPRE para quien quiera consultarla, tanto los beneficios como la extensión, la planimetría, el costo de la obra, etc. Y es paso indispensable para poder seguir en este proceso de licitación de la obra y luego construcción de la obra, realizar esta audiencia pública, escuchar cuáles son las demandas y cuáles son las eventuales objeciones o recomendaciones que tengan los vecinos de la zona al respecto.